Bueno, con rugby y champán, Mateo Madero, autor de un try hoy. Mateo, bueno, un gran primer tiempo, 17 a 3, y después un segundo tiempo parejo, pero con la diferencia del primero, ganaron con autoridad. Contame. Sí, como vos lo decís, tuvimos un primer tiempo donde pudimos aprovechar bien nuestros ataques, nuestras pelotas. Eso es algo que ya nos viene pasando en algunos partidos, tenemos muy buenos primeros tiempos, donde nos sentimos cómodos, atacamos, tenemos el aire y solemos marcar bien. Y bueno, me parece que hoy se nos complicó con los penales. Ya arrancamos un segundo tiempo muchos penales, se nos viene una primera amarilla por reiteración de penales, después terminamos por inconductas con dos amarillas más. Eso habrá que corregirlo, porque nos hizo darle vida a alumni y nosotros terminando viéndole ahora. ¿Qué tan importante es para este SIC el ritmo que le impone a la pelota a la salida del rack? ¿Es infernal? No, es importantísimo. Me parece que nuestra base del juego es eso, pelota viva con los forwards avanzantes. Y una vez que tenemos dos, tres puntadas bien avanzantes, salimos para afuera y me parece que garpa. Hoy hicimos dos tries o tres tries por afuera, que es lo que nos gusta hacer. Bien, gracias Mateo y felicitaciones. Y bueno, ¿para qué está el SIC? Gracias David. Partido a partido. Vamos por reatas, tenemos una semanita libre ahora. Y después recibimos a reatas en el club. Así que vamos a pensar en eso. Bien, en eso. Gracias por tus palabras para Ray Villaparte. No, de nada.